durante las vacaciones tanto la alimentación como la práctica de actividad física se ven alteradas el hecho de estar más relajados y tener más tiempo libre facilita que se descuiden los hábitos saludables por ello cuando finaliza el periodo de descanso es un buen momento para dejar de lado los excesos y recuperar los hábitos de vida saludable en este espacio doctor en casa entregamos excelentes consejos para cuidar nuestro organismo a través de una alimentación nutritiva y saludable y en doctor en casa estamos junto a josefa hoy arzún ella es nutricionista especialista en nutrición deportiva yo decía muchas gracias por estar hoy día josefa gracias a ustedes por la invitación vamos a hablar de un tema que es muy interesante y contingente por supuesto porque con el regreso de las vacaciones también volvemos no cierto a la rutina laboral al estudio etcétera etcétera pero también debemos retomar hábitos que realmente las vacaciones se se vuelven un más laxos no se olvidan en algunos casos en otro se pasa hay una barrera la gente dice bueno disfrutemos ahora ya nos pondremos el día en marzo y que tiene que ver con los hábitos de alimentación cuál es la importancia de esto y cómo podemos retomarlo josefa es la pregunta central del bloque de hoy día claro como bien dices tú muchas veces de las vacaciones nos desordenamos sobre todo con los horarios muchas veces no podemos elegir nuestros alimentos adoptamos otros hábitos alimentarios quizás de otras familias de los amigos entonces volver de nuevo a retomar nuestros propios hábitos es súper importante lo más relevante diría yo es volver a establecer los horarios no dejar pasar mucho rato entre las comidas ojalá hacer tres comidas principales más dos colaciones volver también a la hidratación recordar de que tenemos que tomar agua ojalá entre un litro y medio dos litros de agua al día dependiendo los requerimientos de cada uno pero es un modo general verdad volver a incorporar las verduras volver a incorporar las frutas como snack m o pm volver a retomar también la proteína que es súper importante y ojalá poder volver a incluir la proteína en desayuno almuerzo y la comida la noche esto nos da también sensación de saciedad lo cual es súper importante incluir los carbohidratos que no se nos olviden carbohidratos complejos sobre todo que son los de buena calidad y los que nos dan también más saciedad y que prolongan esta sociedad en el saciedad perdón en durante un periodo más prolongado de tiempo también es importante volver a nuestra rutina del sueño que eso también afecta nuestras hieles de hambre y de saciedad exactamente cuando tú hablaba de quiero desglosar un poquito tú hablabas de proteínas y del beneficio en el tema de la saciedad las proteínas iremos incorporarla en el desayuno en el almuerzo como como ordenamos esta ingesta proteica la verdad es que la ingesta y los requerimientos son súper personalizados pero es importante de que los incorporemos como dice esto en los tres tiempos de comida principales en el desayuno incorporarla sí o sí a través de proteínas bajas en grasa idealmente puede ser jamón de pavo huevo pollo petugas de pollo pueden ser ahora que hay hartas opciones de lácteos altos en proteína también podemos incorporar esas opciones en el desayuno ahora también hay avena con proteína cereales con proteína y eso prolonga la sensación de saciedad y llegamos con más calma a la hora del almuerzo también en el almuerzo siempre privilegia la ingesta de proteína por sobre la de carbohidratos acompañándola siempre de verduras correcto y luego después algunas personas hacen una once o una hora del té y otras cenan da igual lo importante es que en ambos casos agreguen también proteína de buena calidad así nos aseguramos primero de generar esta sensación de saciedad pero también de mantener nuestra masa muscular en estado óptico correcto tú hablabas también de carbohidratos y hablabas de carbohidratos que permitirían también tener más sacia qué tipo de carbohidratos y nos puedes dar ejemplos también de cómo los podemos incorporar a nuestra alimentación del día a día claro tenemos carbohidratos simples y complejos los simples son los de sabor dulce por ejemplo los pasteles chocolate las galletas etcétera y los complejos son los que son más salados o que no tienen sabor dulce como por ejemplo el arroz las pastas la avena el pan integral entonces yo recomiendo incorporar los segundos que son los complejos ya que son altos en fibra entonces por ejemplo en el desayuno podemos incorporar pan ojalá que sea integral de ser avena ojalá también puede ser integral en la hora de almuerzo puede ser quinoa puede ser arroz también está la opción de arroz integral puede ser cuscús pueden ser papas también y en la hora de la cena repetir lo mismo del almuerzo o hacer algo similar al desayuno correcto y el otro punto interesante estoy desmenuzando todo lo que tú me dijiste mira y el otro punto interesante si harta información y el otro interesante es la fruta y las verduras hay una recomendación de que la verdad las ensalas que nos preparamos sean de hartos colores y me gustaría que le explicara a la gente porque siempre la nutricionista dice oiga ojalá que tenga hartos colores si eso es importante porque la idea es que el plato se vea como un arco iris digo yo así nos aseguramos de que haya el gran aporte de vitaminas de todas las variedades en un mismo plato porque por ejemplo las verduras rojas o las frutas rojas aportan más beta carotenos que son súper importantes y también tienen que estar incluidos en nuestro plato y la base puede ser verde que las verduras verdes en general aportan más fibra y más agua que eso también nos permite tener mejores niveles después de colesterol mejor control de azúcar en sangre que aplana un poco la absorción del azúcar de la comida verdad o de la absorción de los carbohidratos en la comida por eso también es importante que la variedad de verduras a la hora del almuerzo y en la comida de la noche sea importante y que tenga varios colores nuestro plato correcto y respecto a la fruta tú señalabas el tema consumo fruta como me imagino como colación no es cierto entre entre comidas y me gustaría uno que qué tipo de fruta y lo otro qué pasa porque mucha gente dice no sé yo consumo fruta pero lo hago como batido y yo sé que ahí pasa algo entonces dicen oye no me comí te invento dos duranos comí frutilla y todo y yo como fruta y lo hacen con batido y qué bueno que tocaste este tema porque están súper de moda los batidos y la verdad es que la recomendación siempre es que la fruta se coma completa porque así el aporte de fibra es mayor y eso hace que el azúcar natural que trae la fruta que la fructosa se absorba más lento entonces muchas veces cuando nos hacemos batido de fruta como dices tú metemos muchas frutas en un solo batido y eso hace que la carga de azúcar sea muy grande sobre todo si comenzamos la mañana verdad con un batido de fruta entonces siempre va a ser mejor agregarle la colación a m por ejemplo la colación pm también puede ser de postre pero completa la fruta correcto entonces o sea no es que esté mal el batido y ojo con eso también para la gente que tiene algún tipo de resistencia a la insulina para la gente que tiene diabetes es súper peligroso entonces hay que tener mucho cuidado con el tema el tema de los batidos y lo otro que tú dijiste el tema del sueño que es vital el tema de dormir bien recuperarnos bien es fundamental justamente para tener un buen metabolismo y para evitar lo que tú señalaba dentro del programa no es cierto que aumenta los índices de obesidad no es cierto justamente el 2000 más 2000 poco hace pésimo nuestro organismo entonces también reforzar eso nuestro hábito de dormir nuestro ciclo sueño vigilia tiene que mantenerse muy bien así es la recomendación va entre 7 a 9 horas de sueño y como dice esto es súper importante en el manejo de la obesidad porque regula naturalmente las señales de hambre y saciedad exactamente así que bueno a retomar para las personas que están viendo nuestro programa los consejos que hoy día nos está dando josefa y arzún nutricionista especialista en nutrición deportiva y obesidad a tomar todos estos consejos y ponerse al día si usted se dio un recreo o relajó un poco su hábitos de alimentación durante el verano durante sus vacaciones es hora de ponerse al día muchísimas gracias josefa por estar hoy día con nosotros en el programa agradecemos a agradecemos a metabolic que es un centro especializado en nutrición clínica vamos a dejar la página web acá josefa www metabolic con dos t ahí está anotado punto cl para que la gente ahí pueda consultarlos directamente agradecerle a josefa muchísimas gracias josefa que tengas una excelente jornada el día igualmente muchas gracias y esperamos que con estos consejos sencillos y fáciles de seguir pueda ir retornando poco a poco a sus hábitos saludables si quiere volver a ver este segmento puede hacerlo en nuestro canal de youtube doctor en casa pausa y volvemos con más programa y y y y y y y